¡Vamos, Borris! ¿Está grabando? ¡Va! Voy paseando, yo me vi, caminando voy callado Entregado a tinto malo, tonto, busca y tanto mal Y el angelical, y el dale que va Y el vino tinto, más que un cinto, era puelcera del mal Y el tanque bajo del nivel de arbol Al ángel fresco de la juventud que extraña El adorar de mar, como viene y va A los vecinos los protege el sabandija y los amigos Sabe Dios, están vedados con sus chicas de mi edad En tanto y cuanto me liberemos Del cambio eterno, de la juventud que extraño En tanto y cuanto me liberemos Del cambio eterno, de la juventud que extraño Este es el acting que te respeta, si quiero yo seguiré caminando en topper Y yo guineta y si te vienen tratando entre algodones Una aspirineta vencida te regala nociones Y un poco sí porque también la extraño, y un poco no lo puedo dejar Y un poco sí, un poco no, un cococili también Un poco sí, coco no, en avenidas Un poco sí, un poco no, cococili también En avenidas Los Walkman vienen tirando aureolas La calle es la pista, Araos, Nicaragua, sandinista Voy recogiendo el lindo sol que tira fler Es el ritual burgués que me mantiene con placer Como te ven te maltratan, a la primera te sacan Pero en avenidas podés caminar Un poco sí, un poco no, un cococili también Un poco sí, coco no, en avenidas Un poco sí, un poco no, cococili también Un poco sí Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Maltratan a la primera que sacan, pero en avenidas podes caminar Y un poco si porque también la extraño, y un poco no lo puedo dejar Un poco si, un poco no, un cococili también Un poco si, coco no, en avenidas Un poco si, un poco no, cococili también En avenidas, en avenidas En avenidas, en avenidas De alguna forma es que esto crece lentamente y transformándonos, nunca muriendo Siempre mutar, del escuchar agotar, tal agujero ilegal, perderse a quempes Y en el camino veo que hay reflexiones de boca y que incursionan en el arte del descarte Con banderitas Pizza con pala, renta de plata Y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana Pizza con pala, risa de lata Y su remera de boca, virita En circunvalación Ay como come el rey, ay como come la reina, ay como cuesta hacerlos reír Lucha, coco popular, asamblea popular Son dos tiros Paisana lentamente va, sin harinarte más Es lo que vos me dejas Bombón, ¿cuál es tu norte? Pizza con pala, renta de plata Y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana Hay pinta y hay pala, risa de lata Y su remera de boca, virita En circunvalación Paisana lentamente va, sin harina del alba, marca alemana Ay como come el rey, ay como come la reina, ay como cuesta hacerlos reír ¿Cuál es tu norte? Pizza con pala, renta de plata Y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana Hay pinta y hay pala, risa de lata Y su remera de boca, virita En circunvalación Y su familia, reina del alba, marca alemana Y su familia, reina del alba, marca alemana Troll que das Y que carajo aporta la vida De los franceses El bidet Si querés Si querés, pateamos unos penales O escuchamos a Paez Que al final somos animales con problemas reales O si querés, volvés como querés Que es como tirar el ego Pero al revés Al sur o al norte Pero comporta Y hacerte una estresita finita Bien arregladita Porque esta vez Volvés como querés ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Y por qué se presenta así? Ni no vimos vendredir Y otra vez Volvés como querés Mira como curdo Y prende el pucho al revés Del invierno a la culpería En la benemerita República mía Que bobera que me puse La soda me arruinó Dejé la broma en la mesa Y me metí en un reno Si traes, me pongo colales Trabasagle Para que lo veas vos Y lo registres en el cuadernito rojo Rojo Somos animales programados Para ser mentales ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Y por qué se presenta así? Ni no vimos vendredir ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Y por qué se presenta así? Ni no vimos vendredir ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Y por qué se presenta así? Ni no vimos vendredir Ni no vimos vendredir Ni no vimos vendredir Ni no vimos vendredir No vimos vendredir Si la bajé, me tienes sin cuidado, que no somos hermanos Atrapen las canciones, y que no vuelvan más Si me hago el dietro en esto es para olvidar Que la verdad, que buena está Y nos unió, y sigue siendo claro, cariño reptiliano Si paso migraciones, si llego a otro nivel No habrá constituciones, algo que va Pero le das, que buena estás Y no me fijo en las palabras Que nos dijimos al pasar Y cambiará la situación que nos deparará los dos Que acorde lo intenso de mis pensamientos Y olvida que está el aire del aire Cada que daba pegada de esa manera Cada que daba pegada de esa manera Cada pegada de esa manera Cada que daba pegada de esa manera No, 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 no No, 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 no Del trabajo a tu casa y de tu casa al club Y de club al trabajo con crew Prefiero ser Leandro Rube con crew Es una gestión coyuntural, social, espiritual Sos vos, testigo, sos cómplice Haciendo tiempo para llamarla Porque solo me hace tiempo y bien Y esperarla y parto del salto de Dallant Boyd Siempre hay condición, competición Pobre y tinto esa mujer y ese andar Peca en cachete en el avatar ¿Cuál es la fama que da bardearte? La rima te cela o no Pero un piano vará y tela Para que el sabor se vuelva primavera Voy, Dallant Boyd, Dallant Boyd Y ya no quiere entrar Dallant Boyd, Dallant Boyd, Dallant Boyd Y ya no quiere entrar Desde el absurdo del mundo Se mueve en lo profundo La serpiente es Lucifer Que se quiere matar Yo elegí quedarme acá con la TV Y comiendo Biblia Pobre y tinto esa mujer y ese andar Se pone gasolina en la piel Y tiene el pelito como Gardel Volvió esa fama que da bardearte Y la rima te cela o no Pero un piano vará y tela Para que el sabor se vuelva primavera Y del pelo se vuelva primavera Gracias por ver el video 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 Ayer Si se esconden estos tiempos Para mí Mejor dormir Música Música Mirando el cuadrado Y un verde Que dejo Música Y cuando todo Teñir Música Paisano Que llegas Riendo Música 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 Soy yo, salidera, salidera, salidera Tineri, soy yo, salidera 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 I don't wanna lay, everyone say If you come around, you better have my clown I don't want my date, I remember group of waves And I'm in love, I'm in love with you, baby Yo ya no quiero ya bailar contigo, mi amor Me cansé de estar despierto Mirando el horizonte A mí me gusta el monte Prefiero la ventana a la mansión Prefiero la verdad a la canción Y prefiero el bosque al mar Porque a mí me gusta vacilar hasta el anochecer Cómo me voy a enloquecer Todo el día, todo el día Es verano, mi amor You got an imperial, wake up and bury on Quise amar essa monte, olhando o horizonte Y box de malé My jeeps in my eyes MC my belleza Fico en el lugar Y ando buscando Una cicatriz legada, una chica espiritual Una cicatriz legada espiritual Pechense espiritual, le di Y hay una mano creando que está metida en la gente Y no es la de Dios, es la de algún dirigente Tequila Sunrise, en Io in the rest of the eye Yes, yes Y esta es la gente que vuelve 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 Esta es la gente que... Toda la gente que vuelve Esta es la gente que... Toda la gente que... Y yo te vi partir, partir para salir, yo te vi llamar Llorar por el escalón, soy de mi gole Volverte a tu país porque tu mamá Te dijo que acá está la gente que vuelve Y a la gente que va, va Esta es la gente que vuelve Toda la gente que va, ra F está la gente que va, ra Toda la gente que vuelve Esta es la gente que va, ra Caminar, caminar, pa, pa ¿A ti? Sabías que hoy es mi Navidad Me pinto de rojo la boca para matar Me vino a buscar La espero en el coche Buen día, cariño, fumás Llevo en mis lenguas el sudor Fiel a mi región Y empiezo a notar Que el fucho murió Como se mueren los gaudios y su religión Me vuelve a faltar Me vuelve a faltar Aproximadamente un perro para llegar A un mundo de cañas y vapor Con cierto color A río tuyo A río tuyo Se adueñó Y me apagó Bajo la mirada De la gente desconfiada Elegí guardarlo Y explotó Un gran rumor Que Indochina es el lugar Más allá del ancho mar Y la vida se nos pasa Sin novedades Me encuentro mayor Y al fin sucedió Ya no me resulta geográfica tu posición Septiembre llegó Después de febrero Y un jueves un martes cayó Y si me quieren dibujar Y si me quieren dibujar Me van a encontrar Me van a encontrar De eso El solcito se hace mejor Esas chicas traen cerveza Esas chicas traen cerveza Este sol me está bronzando Y esa rubia Tiene un pedazo de tela Que le cubre el triángulo Dos de aquí Se hacen mejor Una prima moja la otra Y de repente Milanesa envuelta En arena y sol En arena y sol Sale uno Vela que acá Y mis gafas Apuntan una mujer divina Que quiero invitar A Grisú esta noche Que divertida Siempre se hace así divertida Si Que eso Se ve padua ¿Y vos? Ni idea no Padua ni idea El solcito El solcito Se hace meja Y la noche Se ponga rancia Y vuelva Hacia algún lugar El centro Del lugar Pero no es que nunca voy a olvidar Lugares hermosos tantos Se posa en mi Y en vos Mi amor Hagamos dedos del sol Una prima Moja la otra Y se refiere a Milanesa En cuentas En arena y sol Si Una chica se acerca Y dijeron Ey Oigan Traigo Cerveza Para Esta tarde En el point Estas Patinando por un sueño Estas Patinando por un sueño Hoy Estas Patinando por un sueño Estas Patinando por un sueño Patinando por un sueño You know I want ya You know I want me You know you want me You know you want to stay Ey Traigo Cerveza Soy de Padua Y sabes que estoy Para que Padua Salga adelante Deje Oigan Quieren que les cuente un chiste No porque Padua Para que No soy de Padua Para que No soy de Padua Si Y vamos a ella Y su esta noche Oigan Traigo Cerveza Y Amos Pero hasta el sol Padua Padua Vengo Que Padua Para que Con Pe Con Pe Con Pe 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 Para que Deje Trope Pero Bueno Pero Da que Soy de Padua Soy de Padua 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 Vamos Vamos Morric ¿Está grabando? Va Voy paseando yo me vi Caminando voy callado Entregado a tinto malo Tonto busca y tanto mal Y el angelical y el dale que va Y el vino tinto más que un cinto Era puelcera del mal Y el tanque bajo del nivel de arbol Al ángel fresco de la juventud que extraña Por ahí Por ahí El adorar de más como viene y va A los vecinos los protege el sabandija Y los amigos, sabe Dios, están vedados Con sus chicas de mi edad En tanto y cuanto me liberemos El cambio eterno de la juventud que extraño Por ahí Del cambio eterno de la juventud que extraño En tanto y cuanto más como viene y va Y la juventud que extraño Y la juventud que extraño Así es como juega la pasión Habita fortuna en la acción Lo cambia a los pibes Y les deja unos pesos Y los lleva a natación Desde la primera Fíjate, abrigate, guardate el jorjito Bancato, bumbate Pásame el llamado del bien Y preguntale de parte de quién Quise pensar No pude evitar Y el que viene de la selva Evita la revisación Sábado de traje Superé el mal menor Y recordé lo que pasó Tengo el sueño pesado El secreto del siglo pasado El futuro con miedo a la gente La gente de arriba con miedo al desastre Volví chocolateado Enfrente al fantasma del pasado Gracias, perdón, por favor Vos empezaste Hidratarte me curo con mirarte Inmunizarte, ¿sabes? Me pega aún mejor a la mañana Cuando el medio no depende nada ¿Para qué? Si somos dos locos Na, 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 na Na, 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 na No sé si lo que digo está bien Reboto en natación como ayer Qué sensación casi brillaba recién Y en el medio que vivo Mira a tu hermano mayor Sigue dejando fortuna en la acción Vive cambiando a los pibes Le deja unos peces y los lleva a natación No estaba en gimnasia pero íbamos al pool Ípico, típico, épico Alfa en el Kama Sutra Y al final todo pura comética Vengo mojando el pan En el fondo de la goya Que está espectacular Imagínate con criolla Ladrón de encendedor Venía a los bajitos que ahí no apopié Quería alabarme y le daban a que Tocamos el cielo La 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 Máquina de goce linda, noche suena a mayo Vida normal, miro normal y otro nivel cayó Pero sigo en la experiencia imaginario Lo único que quiero es emigrar del rol Sentado, bacana lo que siento Va todo loco, en realidad soy yo Está atento, mente perro Ya quiero abanderar este cuerito Hola, el juego no está mal Pero al chinoca no sé Como un losita no da Vivi no sé, si calma mi sed Vivi Martín, al chinoca no sé Grita tanto, seamos nenes Plantemos una cruz pero el chinoca no sé Aparato tiratos en el espacio Farda barro en la medalla plana que él falló Pero sigo en el programa originario Lo único que quiero es emigrar Pretty girl como un paradesierto Aparato tiratos en el espacio Ya no sé, ya no sé Girar tanto, aún seamos nenes Plantemos una cruz pero el chinoca no sé Cemento caminado tanto, como no va a volver a su lugar Cemento caminado tanto, como no va a volver a su lugar A noches del pasado canto A noches del pasado canto Creo que va a volver a su milag A su milag Vivi no sé, si al chinoca no sé Hay linda noche, todo loco en realidad Soy yo My fama, cuerito my friend A pasear, maquinita, guita, pibi, no sé Llenemos la semana de galletitería Surtido hombre montaña Pan boca de dama La mejor cita para hoy La boludina de pasión se convirtió en canción Y Silvia propuso un pacto y lo grabamos A fuego Silvia un monstruo en la mansión Pero cambié la piel Y a los días y con él vino Papá Noel El olor de mi maestra de sexo grado persigo y quiero Vestidos, vestuarios, tejidos, testigos Gracias al maestro del maestro Apareate a parlante rey Díganselo Téngale compasión, decíle que él es Dios Pero díganselo Son mis amigos de anoche Más dos Jamás se arrasarán a la casa Me escapan las almas blancas Van para allá Sigue el yo de los humanos Silvia Guido como hermano Díganselo Máscara, cáscara, se lo banal Estética versus ética versus fonética Versus la casa Son los cimientos Entre el vaso y el gato El lobo vio pasar el tren Solidez en los cimientos Y piensa bien, piensa limpio Para que no se nos vuele la casa Díganselo Téngale compasión, decíle vos sos Dios Pero díganselo Van mis amigos de anoche Más dos Atrasan las tramas matadas para dramatar Las almas blancas para allá Gran plan Sigue el yo de los humanos Silvia Guido como hermano Díganselo Que se lo digan Si no sabía Que iban a venir los tres chanchitos Por lo menos el del medio Se iba a poner para la mierda Si no estaban un poquito más solos Los cimientos Lord Usted tranquilo y yo nervioso Absorbido por la luz Estética versus ética Díganselo Piensa bien, piensa lindo Persigo los olores por la cuadra En la aventura de tirar ceniceros Amarse es drama Piensa bien, piensa lindo Persigo los olores por la cuadra En la aventura de tirar ceniceros Amarse es drama Oh, díganselo Son los de anoche Y más dos Atrás a la trama matada para dramatar Las almas blancas para allá Anda para allá Sigue el yo de los humanos Piensa bien, piensa lindo Amarse es drama ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cierto que dijiste Dame un tiempo Pasa una cascada bajo el puente Te entiendo Pero me dio ganas de verte Siguen los conflictos y la gente Viste cuando falta la persona Carta para no llorar Funciona poco Interpretar que me quedé solo Si te llegué a molestar Es la última ¿Cómo estás? Sos un tarado No me molestas Yo ando bien Solo quiero mis momentos Los ojos soy yo Todo se inundó Todo se inundó Y la paciencia se me terminó Vi caer Vimos demoler el puente Lo vimos los dos Carta para no llorar Funciona poco Interpretar que me quedé solo Pero si te llegué a molestar Si te llegué a molestar Es la última ¿Cómo estás? Sos un tarado No me molestas Yo ando bien Solo quiero mis momentos No sos vos soy yo Todo se inundó Y la paciencia se me terminó Vi crecer Vimos construir el puente Lo vimos los dos Y la paciencia se me terminó ¡Vamos! ¡Vamos! Mmm 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 ¡Suscríbete al canal! La salsa casi está, intenta caramelizar Un abrazo para la piel, el tema de quién Fui buscando esa sorte, José Y aceptando lo que di, José Más temanso y esperanza que septiembre voló No estar es una forma de estar El ejemplo del tiempo ideal Irse a dormir pensando en alguien Fui pensando en lo que di, José Y aceptar ese acertijo Y José, registra el lugar Y vas y vi que porque vos me das y me abrazo El tema es quién Cabeceo la flor Sigo buscando el color La luna nueva, novio Real que el tiempo voló Valgo lo que me das La pasta ya está El empleo del tiempo ideal Fui buscando lo que di, José Y acertando el acertijo, José Registrando, dado y vas y vi que pongo lo que das Así en ese punto de cocción Vino un rato y me abrazó El tema es quién La nueva Oigo luces desde afuera Que me avisen cuando llega Desde el centro hasta la boca Llena Ocultándole la roña Para abajo de la alfombra Hasta el sábado otra vez Transmití lo que querés Claro, fuerte y al revés La vuelta loca Juega Hay que ver lo que nos queda Puse el dribbling en la hoguera En su máximo nivel Decidíte que podés Fuerte, claro y al revés La vuelta loca Y si Ana Entre tanto viento no veo nada Mientras la tormenta se reiteraba Puse un escenario y se voló Y ven Convénceme que podés Fuerte, claro y al revés Exigí la vuelta loca Y después Difundí que me querés Y hoy es sábado otra vez Y hay vuelta loca Hoy Mirando cómo pasa el tiempo Me prometo que tenía razón Si estamos todos en movimiento Mirá cómo pegaba la luna Allá atrás La foto del mejor momento Con la metáfora del bondilento Podría bailar con mis demonios lento Para variar Pero elijo irme lejos para mirar Viene la fresca Que injusta Que injusta es esta fiesta Ahora mis ganas duermen En un eterno azul Es que se sobreentiende Que menos haya atrás con el plon A su lado Me cuenten cómo llega el tiempo A la nada A no sé cuántos años Luz De acá A cuántos años Luz 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 A no sé cuántos años Luz 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 Cambia el cuento Cuando siento que los cumples Todo arrugada Qué nuevo Vine acá con la luz Allá atrás Me sigue toda la canción Seguimos todo en movimiento Luz Comenta y cómo llega el tiempo A la nada A no sé cuántos años Luz Luz De acá ¿A cuántos años luz de acá? A no sé cuántos años luz de acá ¿Cuántos años luz? Otra vez quedé para que fumé Arre, mirá lo que pensamos Recién después, las luces no me queman Y bien brillé, ponemos a mover a los tipos Cuidado que la memoria tiene información Acordate la peluca para la función Colgué, dejé toda la cosa en el depo Y de Dora pa' pálida Pasamos una noche sin final Si vino el arquitecto, calculamos mal Pone los libros guine de récord Hoy traigan a los tipos De la canción no cague en la misión Que es ir derecho Hoy lo necesito Ir derecho A media tarde tiraron un billete Te siento bien, amargo lo tomamos recién Mayday, colgaron los botines de prepo Yoga, metimos varias horas a hogar La razón por la que nos guardamos la tentación Miramos los aviones de lejos Y que piñata nos ha explotado Regalo por todos lados Porque me confundí Beber a convivir Y me parecen máquinas Tengamos otra noche sin final Tengamos otra noche sin final Pedimos una pizza cara o que bar Dejen la pasar Hoy traigan a los tipos De la canción no cague en la misión Que es ir derecho Hoy lo necesito Ir derecho Se lo digo Se lo digo Tráiganlo Traigan a los tipos De la canción Y mírenlo bailar Melodía de Arraban Saquen la fotito Con el alma inquieta De un gorrión sentimental Y que piñata nos ha explotado Regalo por todos lados Porque me confundí Beber a convivir Y me parecen máquinas Tengamos otra noche sin final Pidamos una pizza cara o que bar Dejen la pasar Hoy traigan a los tipos De la canción no cague en la misión Que es ir derecho Hoy lo necesito Ir derecho Yo te lo pido Traiganlo Traigan a los tipos De la canción Y mírenlo bailar Melodía de Arraban Saquen la fotito Con el alma inquieta De un gorrión sentimental Va Entregado a tinto malo Tonto Cae tanto mal Y el angelical Y el dale que va Y el vino tinto Más que un cinto Era puelcera del mal Era puelcera del mal Y el tanque bajo Del nivel de arbol Al ángel fresco De la juventud De la juventud que extraña De la juventud que extraña Los amigos Sabe Dios Están vedados Con sus chicas De mi edad En tanto y cuanto En tanto y cuanto Me liberemos Del cambio eterno Del cambio eterno De la juventud que extraño De la juventud que extraño En tanto y cuanto En tanto y cuanto Me liberemos Del cambio eterno, de la juventud que extraño Este es el acting que te respeta, si quiero yo seguiré caminando en topper Y yo guineta y si te vienen tratando entre algodones Una aspirineta vencida te regala nociones Y un poco sí porque también la extraño, y un poco no lo puedo dejar Y un poco sí, un poco no, un cococili también Un poco sí, cocono en avenidas Un poco sí, un poco no, cococili también En avenidas Los Walkman vienen tirando aureolas La calle es la pista, Araos, Nicaragua, sandinista Voy recogiendo el lindo sol que tira fler Es el ritual burgués que me mantiene con placer Como te ven te maltratan, a la primera te sacan Pero en avenidas podés caminar Un poco sí, un poco no, un cococili también Un poco sí, cocono en avenidas Un poco sí, un poco no, cococili también Un poco sí, un poco no, cocono en avenida Como te ven te maltratan a la primera que sacan Pero en avenidas podes caminar Y un poco si porque tambien la extraño Y un poco no lo puedo dejar Un poco si, un poco no, un cococili tambien Un poco si, cocono, en avenidas Un poco si, un poco no, cococili tambien En avenidas En avenidas En avenidas En avenidas En avenidas De alguna forma es que esto crece lentamente Transformando, nunca muriendo Siempre mutarte El escuchar agotarte Al agujero ilegal Perderse a Kempes Y en el camino veo que hay Teleflexiones de boca Que incursionan en el arte del descarte Con banderitas En avenidas Pizza con pala En avenidas En avenidas En avenidas En avenidas ¿Cuál es tu norte? Pizza con pala Renta de plata Y su cabeza de novia Reina del alba Marca alemana Marca alemana Hay pinta y hay pala Risa de lata Y su remera de boca Virgita En circunvalación En circunvalación Ay, como come el rey Ay, como come la reina Y como cuesta Hacerlos reír ¿Cuál es tu norte? Pizza con pala Renta de plata Y su cabeza de novia Reina del alba Marca alemana Hay pinta y hay pala Risa de lata Y su remera de boca Virgita En circunvalación Máquina de goce linda Noche suena mayo Vida normal, miro normal Y otro nivel cayó Pero sigo en la experiencia Imaginario Lo único que quiero es emigrar del rol Sentado Bacana Lo que siento Va todo loco En realidad soy yo Te atento Mente perro Ya quiero abanderar este cuerito Hola El juego no está mal Pero al Chinoca no sé Pero al Chinoca no sé Como una cita no da Bibi no sé Bibi no sé Si calma mi sed Bibi Martini Al Chinoca no sé Gritar tanto Seamos neve Planteemos una cruz pero el chinoca no se... aparatos tiratos en el espacio falda barro en la medalla en plan aquel fallo pero sigo en el programa originario Lo único que quiero es emigrar Pretty girl como un paradesierto Upgrade, maquinita, curuzo, cuatea Se pa' usted, lord, carnicero Aprende español El juego no está mal Pero al chinoca no sé Como una cita no va Baby no sé si calma mi sed Baby Martín y al chinoca no sé Girar tanto a vos seamos nene Plantemos una cruz pero al chinoca no sé Cemento caminado tanto Cómo no va a volver a su lugar A noches del pasado canto Creo que va a volver a su milagre Baby no sé si al chinoca no sé Ay linda noche todo loco en realidad Soy yo No hay fama, cuerito, my friend A pasear, maquinita, guita, pibi, no sé